En el mes de diciembre habíamos preparado un programa con los compañeros de ATE, de Desarrollo Social, en Cipolletti. Vieron que en Río Negro, lo observaron y se puede notar, incluso ya tenemos varios programas con eso, el nivel de impunidad que hay contra los trabajadores es altísimo, las y los trabajadores. Bueno, nada, yo siempre me quedo pensando que debe ser el único lugar en donde podés sancionar a supervisoras de jardín, o sea, de nivel inicial, se llaman en términos técnicos, porque te pidieron que construyas jardines de infantes. Las separaron, las sancionaron y las sumarearon, imagínate lo que... Bueno, ahora hay otra novedad que es que agarran aulas de escuelas secundarias y en vez de terminar los jardines, que están obligados por ley y por el presupuesto, porque el presupuesto ya está sancionado, ya está aprobado. No, agarran y ocupan aulas y las llenan de... las hacen jardines de infantes aulas de escuelas secundarias. Es imposible sostenerlo, pero bueno, ellos pueden hacerlo y quienes se oponen a eso son finalmente criminalizados. Eso es en el ámbito de la educación. En el ámbito de lo que tiene que ver con desarrollo social, los compañeros que nosotros entrevistamos nos contaron cosas tremendas como que Río Negro está sancionada por la ONU. ¿Escuchaste, Esteves? Por la ONU, no por una organización social, por un partido, no. Por la ONU, porque subejecuta presupuesto. Mirá, lo dije y salió el sol, ¿viste? No, acompaña el sol. ¿Cómo es subejecutar un presupuesto? Uno que no tiene idea. Que yo te doy a vos 15 pesos y gastás 2. Y el resto... Y te sancionaron. Entonces hay, por ejemplo, lo van a contar ellos, porque yo cuando me lo contaron, en un momento le digo, ¿me lo podés reiterar? Porque esto es increíble. Entonces, programas que tienen, supongamos, Lucha contra la Trata, tienen designados 53 millones de pesos. ¿Cuánto ejecutaron? 3 millones de pesos. Y los otros 50... Ese es el nivel de impunidad que hay en el gobierno Río Negro. Van a ver los nombres, Gali, Belting Neck, obviamente. Pero quienes dan a conocer esto, son criminalizados. Le hicieron una causa a estos pibes. A estos señores, a estos luchadores. Esa causa, mientras sale nuestro programa, está en proceso. Ya tuvieron que ir a declarar. El nivel de criminalización de la protesta en la ciudad de Cipolletti es altísimo. Uno sabe que es una ciudad pro, porque gobierna un empresario en la intendencia, que también, como todo militante y empresario vinculado al pro... Bueno, fue una redundancia lo que dije, ¿no? Detesta lo que tenga que ver con el trabajo social. Pero en este caso, ¿cuál es la respuesta que puede dar el gobierno? Bueno, los criminalizan los que protestan. Con ustedes, los trabajadores de Desarrollo Social de ATE, que nos cuentan esto increíble, ¿no? Un agujero negro, como el de los de Carl Sagan. Bueno, donde se van presupuestos subejecutados. ¿A dónde está toda esa plata? ¡Hola, hola, hola! Mauricio Vidal. ¿Cómo? Delegado de ATE, de Desarrollo Social de Cipolletti. Mi nombre es Miguel Ángel Quiroga. Soy trabajador social y delegado sindical de ATE, de Desarrollo Social Cipolletti. Bueno, nosotros recibimos una citación desde el juzgado penal número 2, por una situación donde nos denuncian penalmente desde la oficina del Ministerio de Desarrollo Social, ubicada en la calle Córdoba, por hechos gravosos, digamos, ¿no? Es más o menos lo que dice la citación. Eso tiene que ver con que en el mes de septiembre nosotros realizamos una movilización en la ciudad de Cipolletti, digamos, en el marco del paro provincial de la CTA y todos los gremios que adhieren. Se realizó una movilización a los juzgados de Cipolletti por una causa que tenía el secretario general de ATE y también de la CTA, Rodolfo Ayer. Se hizo una marcha, que fue una de las más numerosas en Cipolletti de los últimos tiempos, de estatales. Luego de esa marcha, se moviliza a la calle Córdoba. Nosotros veníamos en un proceso de lucha centralmente por la precarización laboral, por el vaciamiento de las políticas sociales. Y se acuerda realizar una movilización hasta la oficina del Ministerio, ubicada en la calle Córdoba, casi a LEM, en Cipolletti. Y ahí se ingresa a la oficina, llevábamos cartel y demás denunciando las situaciones de precarización laboral y centralmente la subejecución del presupuesto. Sí, bien. En relación a la subejecución del presupuesto en desarrollo social, nosotros es una cuestión que venimos denunciando ya hace años. Y básicamente tiene que ver con que la provincia de Río Negro, el gobierno de Río Negro, presupuesta, por ejemplo, para un programa dentro del desarrollo social, que es desarrollo social productivo, anualmente tiene un presupuesto de 53 millones de pesos y ejecuta solamente 3 millones de pesos. 53 millones de pesos y ha ejecutado este año 3 millones de pesos. Y además a eso sumado, teníamos una situación donde habían dos talleristas que hacía cinco meses que no cobraban el sueldo, y estábamos denunciando esa situación. De esa movilización participaron compañeros y compañeras de distintas seccionales de acá de la región, de Cinco Salto, de Cipolletti, de Fiske Menunco, y demás. Por lo tanto, éramos varias personas las que nos movilizamos, varios trabajadores y trabajadoras, y, digamos, en la denuncia, ahí queda puntualizada la persecución política sindical, donde de ese movimiento que se realizó nos imputan a Miguel Quiroga y, bueno, a mí, que somos delegados sindicales, y al coordinador del programa Ecos, que es Ariel Ríos Garcés, que la situación con él es la siguiente, él ni siquiera participó de esa movilización y, digamos, de hecho estaba en la oficina. Otro programa aquí en el que nosotros trabajamos, que es el programa Ecos, tiene un presupuesto de 5.600.000 pesos y este año el gobierno provincial, a través del ministro Gali y todos sus funcionarios, han ejecutado 120.000 pesos. Son 120.000 pesos para desarrollar todo lo que tiene que ver con una política preventiva y promocional en los derechos de niños, niñas, adolescentes y sus familias. Ahí se materializa esta cuestión de lo que tiene que ver con el vaciamiento de la política social. Nosotros lo que entendemos es que ahí hubo como un pase de datos desde nosotros ahí hacemos gestión, digamos, en esa oficina donde debemos presentar notas y demás para solicitar recursos para los programas o inclusive gestionar algún proyecto productivo en la calle Córdoba. Y ahí nosotros entregamos notas. De ahí nuestra hipótesis es que desde esas notas que entregamos sacan nuestros nombres y la del coordinador. Porque justo previo a eso nosotros habíamos estado insistiendo mucho con el tema de que íbamos a hacer realizar el día del niño en los barrios donde trabajamos que son tomas de tierra y habíamos presentado notas para solicitar recursos que nunca nos habían dado. Y esa subejecución según lo que nosotros hemos estado discutiendo con algunos funcionarios en su momento como fue el ministro Arroyo y Cleman tiene que ver con los pasos burocráticos que tiene la administración pública para ejecutar el presupuesto. Esa es la excusa que ellos te dan al momento de decirte que no hay plata para ejecutar las políticas sociales. Nosotros lo que vemos es que hay un baseamiento intencional sobre todo en este momento de crisis económica y política a nivel nacional y a nivel provincial y que tiene que ver con una política netamente represiva del Estado. Si uno recuerda en el mes de junio el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro saca un fallo judicial donde permite a la policía detener a los menores que ellos consideren que son vulnerables y acá esto se demuestra no hay plata para ejecutar las políticas sociales o sea se subejecuta un programa tiene 5 millones de pesos y se ejecuta 120 mil pesos y sin embargo a la policía se empieza a ejecutar todo el presupuesto que tiene. ¿Qué está hablando? Porque yo lo que le digo es que el área en el que yo trabajo que se ha realizado en el que yo trabajo no nos permitieron gestionar ninguno a mesa de entrada le dijeron no recepcionen demanda porque este año está cerrado eso es lo que le dijeron eso es lo que le dijeron la delegación no oficina no oficina no oficina no oficina 98% del presupuesto del presupuesto del microemprendimiento fue ejecutado en la ciudad de Iloche se entregaron un montón de microemprendimientos ¿y por qué no lo presentan el área? porque tiene que pasar por el área ¿y cómo no lo presentan el área? ¿y por qué? ¿a ver qué? ¿todo tiene que pasar por el área? bueno, claro ¿para qué estamos contratados entonces? ¿para cuál es la función de cada persona? ¿y por qué? ¿por qué necesariamente los presupuestados tenemos que pasarlos por el área de la delegación el dinero presupuestado lo que se ejecute no pasa por las áreas correspondientes entonces ¿no queda planteado que se hace o que no se hace? el área está trabajando con barro todo Bariloche lo conoce hemos presentado un proyecto para que se declare de interés legislativo por parte de su agrupamiento digamos parte del señor Deco porque esta trabaja este área con los recursos que consigue la UOCRA que interinstitucionalmente porque el ministerio para la gente que viene a pedir a este ministerio porque tiene dificultades ministeriales no tiene respuesta para problemas habitacionales no tiene respuesta para la gente que está desocupada no tiene respuesta porque el fondo de desempleados que se canaliza a través de un área que es hábita economía popular tiene cerrado los dos programas la verdad lo sospechábamos nunca pensé que le iba a decir de esta forma tan cruenta ¿cuál? ¿qué fue lo cruenta? que no están mantelando el programa están mantelando el programa están mantelando el programa ¿qué hay de esa imagen en mi cielo no creo ser tan importante camino mi propia luz y me siento un as de luz claridad del propio ser luz, luz, luz luz del alma soy un hombre que espera el alba ¿qué hay de esa imagen en mi infierno? luz, luz, luz del alma si ya fui roto a tomar aire caminaste por mis brazos te soñé en la oscuridad viento choca contra mí luz, luz, luz luz del alma soy un hombre que espera el alba luz, luz, luz luz, luz, luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!